Super Mario Run, desayunemos con eso. Super Mario Run, la primera entrada de verdad de Nintendo al mundo de los videojuegos para móviles. Ya no estamos hablando de una colaboración como fue Pokémon Go, ni siquiera un free-to-play como fue Mitomo, que es un free-to-play con una app social y un rollazo así, sino un juego de cabeza a los pies, de arriba a abajo, un juego-juego, un juego cerrado y finalizado. Un juego que es muy bueno, es muy buen juego de móvil y precisamente por eso no me lo voy a comprar. A ver, quiero explicarme. Veis esto, en cada fase hay 5 monedas, cuando las consigues salen otras 5 más difíciles y así hasta 3 veces. Pues todas las fases gratis que me han dado, ya las tengo, ya las he conseguido y bueno, ya a partir de aquí ya no puedo jugar si no pago. Y encima, pues si te vas a mi reino, pues tengo bastante conseguido y no puedo jugar más. Básicamente, bueno, tengo montones de tickets para sacar más bichitos y conseguir más monedas, pero no puedo avanzar más porque me parece que si no pagas, el único tipo de toads que te dan son estos, los rojos y no puedes comprar más cosas. Y encima, pues eso, tienes carreras, tienes carreras con los amigos, tienes maneras de sacar más cosas y es muy bueno y está muy logrando y está muy bien hecho. Pero es un juego que me saca la vena, mi vena de completarlo todo y ya he pasado por eso. Yo fui de los que compró en su día Angry Birds de pago, cuando no era free to play, y ya pasé por esa adicción, ya pasé por esa necesidad de completar los niveles el mismo día que salen y al día siguiente ya lo tenía todo con tres estrellas, y era una puta locura. Y no quiero volver a pasar por eso. Y me parece muy bien que Nintendo te lo saque a juego premium y tal y no sea un free to play, porque si queréis compararlo, poneros Sonic Dash. Sonic Dash sí que es un free to play. Y eso sí que es exasperante, eso sí que es grindar por grindar, solo para que si no quieres grindar, paga dinero, y si pagas dinero y ya tienes el objeto, pues el juego carece de todo interés, no tiene ningún tipo de evolución, es un juego infinito para sacar mierda, que solo te da puntos extras, que está muy bien para matar el rato en el metro, así tú vas desbloqueando cosas en el metro aburrido, pero si tuvieras un juego de verdad, de verdad, al igual que en su día fue Angry Birds cuando era de pago, no era la versión de mierda que sacaron luego free to play, pues Super Mario Run es un juego cojonudo. Es más, la propia Nintendo ha dicho que ni va a sacarte niveles nuevos, ni grandes modos de juego nuevos, tú pagas ahora o pagas de aquí a un año el juego más o menos va a ser igual, de veces cuando te van dando boletos o cosas así, o te van dando premios, pero poco más, ya no tiene más. Incluso las cosas que puedes comprar dentro del juego, al contrario que pasa con Mitomo, no te costa dinero, te cuestan puntos de esta nueva red social de Nintendo, el My Nintendo, pero esos puntos no los consigues con dinero, los consigues haciendo acciones dentro de los juegos de Nintendo. Así que en el fondo, la única manera que tienes de gastar dinero en ese juego es desbloqueando el juego completo, y una vez que desbloquees el juego completo, pues te va a tocar sacar un montón de cosas, un montón de retos, un montón de acciones, misiones diarias y demás, pero que se alejan del concepto del free to play, que solo están para que te aburras y sueltes dinero, sino que están para alargar la vida del juego. Y como me conozco, y porque sé que los juegos tipo móvil a mí no me gustan, porque si son buenos me sacan la peor versión de sacarlo todo y completarlo todo, y si son malos, son malos, y no, obviamente, es un juego malo, es un juego malo y punto, pues por eso no voy a pagar. Pero claro, hace unos días leía en Mary Station, solo el 3% de los usuarios han pagado por desbloquear el juego completo, solo, lo ponían como algo negativo, de 90 millones de descargas, solo 3 millones son de pago, y no es la única página, y no es el único país donde he visto eso, en muchísimas páginas están hablando de una manera bastante negativa, que solo 3 millones de los 90 millones de descargas se hayan convertido en la versión completa. Eso es gravísimo, ¿eh? Y como no quería cargarla y no quería opinar a ciegas, he decidido consultar a un par de amigos, a David Jaume Andreu y a Samuel Molina. Samuel Molina lo conocéis todos, a Fukui, es freelance, colabora en varias empresas, es decir, es una persona que se mueve en diferentes empresas que han hecho videojuegos también para móvil, también para PC, etc., y es una persona que ha visto un poquito de todo. Y por otro lado, David Jaume Andreu es el fundador de Undercoders, una empresa que lleva como 10 años, y ha analizado algún juego suyo en este canal, por ejemplo el de Konga Master, pero también ha sacado juegos para móviles, y a ambos les he preguntado, ¿una conversión del 3% es baja? Y ambos me han dicho que no, que es la línea habitual, que ronda entre el 2 y el 4%, el 3 suele ser lo normal, incluso tirando a alto, depende en qué mercados, en España, por ejemplo, no se llega al 1%, sabréis por Fukui que uno de los juegos en los que estuve involucrado, pues aquí mucha gente decía, ah, bueno, pues como me gusta lo que hace el Fukui, me voy a bajar el juego, pero a pesar de que nos dicen cifras públicas, Fukui alguna vez ha dicho que España no es de los países que más dinero da, dan más dinero países donde no saben quién es Samu, es decir, la conversión de dinero no viene por la fama de un youtuber, viene por lo que la gente está dispuesta a pagar, y en España no se paga. Entonces, la conversión de Super Mario Run es buena, es buena, es lo normal, es lo esperable, es lo que son las apps, y realmente los únicos que están, al parecer, diciendo que es algo negativo, son las revistas de videojuegos, y no habíamos dicho ya que las revistas a veces sueltan algunas barbaridades en otro desayunando, no cuesta nada, es decir, si yo, que soy un don nadie, tengo amigos desarrolladores, incluso si vosotros no los tenéis, pero tenéis Twitter, tenéis cientos de desarrolladores que hablan en Twitter y les gusta comentar su industria, y le podéis preguntar, oye, ¿este ratio de conversión es alto, es bajo, es normal? ¿Esta duda que tengo es tal? Y si alguna persona nos contesta, pues le preguntáis a otra, otra, otra. Al final alguien nos va a contestar, ¿tanto costaba? ¿Tanto cuestan revistas de videojuegos que estáis todo el día tratando con empresas de videojuegos preguntar estas cosas? En fin, ahora también otra cosa que me confirma, es que Super Mario Run es una app para móvil, pero al final las ganas que tienes es, hostia, pues ahora quiero jugar a otro Mario, quiero jugar a otro Mario para, pero más de sobremesa, más completo, más de tradicional, más de toda la vida. Al final Nintendo, pues vuelve a hacer lo que dijo, que las apps para móviles son para sacarte este rebranding, de, bueno, pues ahora que me he movido por la ciudad con el Pokémon Go, me quiero comprar el siguiente Pokémon que salga, o ahora que estoy con el Super Mario Run, que es un juego con el que juego, cuando viene el metro, cuando llego a casa me quiero poner con el Mario Galaxy 3, o el que sea. Así que creo que Nintendo no solo está yendo bien, por mucho que la gente diga que no, está yendo muy bien con Super Mario Run, sino que encima están logrando el objetivo que querían, que es, pues darte la gusa de, hostia, pues está la Switch, y he visto ahí un Super Mario que le tengo ganas de pillar tranquillo, o estoy con el Pokémon Go, y ahora sale el Pokémon Luna, o ha salido ya, no lo sé, porque no soy fan de Pokémon, pero, y dices, hostia, es que ahora quiero jugar a otra vez a un Pokémon de verdad, completo, con cara y ojos. Vamos, que Nintendo no tiene que estar nada, nada, nada triste por haber vendido 3 millones de copias de Super Mario Run, por ahora tan solo en iOS, que falta la versión de Android, al fin y al cabo ya es más que lo que ha vendido de las Guardians. Y esto era lo que os quería comentar, porque era una cosa que me estaba reconcomiendo por dentro, y con una simple consulta a un amigo developer, pues me ha demostrado que, a veces, pues tenemos una idea equivocada, de cómo funcionan los negocios del videojuego, no cuesta nada hacerlo. Si queréis saber más cosas de videojuegos, que no tengan que ver con estas ideas de olla, opiniones o demás, recordad que analizo juegos, por ejemplo, novedades, como las que tenéis aquí en el listado. Y si no buscáis novedades, pero sí ofertas de juegos buenos, también tengo este listado de análisis que os pueden interesar.